Seguramente has observado a personas que toda su vida fluye. Están bien en su trabajo, tienen unas relaciones sanas, son felices y aparte emiten esta energía de plenitud. Bueno, existe una inteligencia que seguramente estas personas que observamos llevan a cabo y es la inteligencia intuitiva. Este es el nuevo camino que vamos a explorar juntos aquí en Caminos con Luz. Comenzamos. Pues te cuento que este camino de luz lo vamos a disfrutar juntos porque está con nosotros una invitada a la cual admiro profundamente una mujer que se ha preparado toda su vida para regalarnos herramientas de cómo vivir nuestra vida de una manera con mayor plenitud, más paz y gozo. Me da un gusto enorme y quiero que la recibamos con una sonrisa gigante porque te mereces todo nuestro amor, mi querida Gaby Vargas. Gracias por estar con nosotros en Caminos con Luz. Gracias, gracias. Es un honor para mí estar aquí contigo. Gracias. Y traernos esa luz que veo en tus ojos siempre y que admiro. Muchas gracias. Así la tormenta esté a favor o esté moviéndonos, tú siempre tienes una actitud y un corazón abierto y eso es lo que enseñas y eso es lo que practicas. Así que gracias. Gracias. No te creas que siempre luz mitad. A veces uno falla, ¿no? Falla y el chiste es recordarte que somos humanos, que es normal y volver otra vez a empezar. Así es. Así es. Y tenemos una oportunidad todos los días de seguir practicando. En esta ocasión vamos a platicar sobre lo que es la inteligencia intuitiva y te cuento que hace poquito estudié, bueno, estuve en un curso con Javier Barrera, quien quiero muchísimo, sobre los talentos. Y entonces nos expuso acerca de los tipos de inteligencia que existen. Entonces, bueno, la inteligencia intelectual es con la que crecimos, ¿no? O eras tonto o eras listo cuando estabas en la escuela. La emocional. Pero tú vienes a platicarnos sobre una que nunca he escuchado, que es la inteligencia intuitiva. Mira, seguramente tú la has vivido, la has sentido, igual que todas las personas que nos están viendo. Son saberes que no sabes cómo sabes, pero sabes. Ok. ¿Sí? Te voy a platicar. Un ejemplo que me pasó. Mi hijo Pablo estaba adolescente, me llevé a varios, como a cinco amigos a Cancún. Tuve la responsabilidad con seis adolescentes. Entonces, se durmieron como pudieron amontonados y me habían pedido permiso para salir en la noche. Entonces, le dije, sí, por supuesto, váyanse al antro, pero los quiero aquí a, me acuerdo qué hora les he dicho, a punto, una y media de la mañana. Entonces, llegan, llega Pablo, abre la puerta del cuarto a la una y media en punto, me da mi beso, tú lo hueles así como perro. Típico. Sí, 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 hola. Hola, mi hijita. Sí, sí, sí. Y, bueno, bye, mami, hasta mañana, aquí están todos mis amigos, bye, hasta mañana, gordo, bye. Me dormí. A las seis de la mañana, Luzma, a las seis de la mañana, algo me jaló de la cama, así para arriba, y dije, Pablo no está. ¿Cómo lo supe? No sé, Pablo no está. Me bajo a donde estaba el cuarto de ellos, abro y las camas perfectamente tendiditas, la ventana hacia la playa abierta, la cortina así, en el aire de la... Y tu corazón a mil, obviamente. Y tú imagínate, a las seis de la mañana, seis de la mañana. Sí, sí, sí. Estos babosos llegaron a saldores y se volvieron a ir. Pasaron tarjeta y se fueron. Sí, exacto, pero a ver, ¿cómo supe dormida? ¿Cómo supe dormida que no estaban? Llamaríamos intuición de madre también a esta inteligencia. Sí, sí, y fíjate que cuando tú estás conectado emocionalmente con alguien, se desarrolla una intuición que no te da con la hija del vecino. Claro. Solamente como mamás, y además está comprobado de acuerdo a los estudios, que las mujeres somos mucho más perceptivas a captar cosas que los hombres pasan por completamente... ¿Lo has notado? Sí, sin duda. O sea, ellos no notan cosas que nosotros notamos. Sí, sí, sí. Pero eso mismo saber nos viene con un político, nos viene con una persona que vamos a contratar o no en tu empresa. Cuando llegas y te presentas, a lo mejor me pasó también. Un currículum perfecto, todo. Venía presentadísimo en la época que yo me cava la imagen. Entonces, bueno, se ve que el señor se leyó mi libro y yo buscaba a alguien para mi vecina. Y venía perfecto, así, todo check. En su carta de recomendación todo decía que tenía experiencia, que había trabajado en empresas serias. Mi razón me decía, es muy bueno. Joven, apuesto. Contrátalo, te decía tu mente. Sí, mi mente decía, contrátalo. Y aquí había algo que en ese entonces yo no sabía que me decía, no me late. Pero me dejé llevar, porque así somos, no solamente yo, la mayoría, con ideas, por ejemplo, de o voy a ser más famosa, o voy a tener más dinero, o voy a ser más popular, o voy a pertenecer, que a lo mejor me urge pertenecer. Entonces, hay razones que la mente te dice, dice, aunque aquí estás sintiendo que no es la decisión adecuada, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, contraté al señor este, ya a los tres meses, no, bueno, 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 creo que no la metimos a la cárcel, mamá. No, 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 bueno, no te puedes imaginar. Pero, dices, yo lo sabía, ¿por qué actué así? Y de esas historias, Luzmita, bueno, en el curso que damos sobre la inteligencia del corazón, vemos las tres tipos de intuición que hay. Te puedo contar historias que me salen de las mangas. O sea, de las mangas. Tuve a la esposa de uno de los señores que se mató en el avión que se iba a Chile. ¿Te acuerdas? Hace muchos años. Y me dice, desde que se despidió mi esposo, dije, algo no me late. Y estuve, no dormí toda la noche. Mi esposo, en la noche, el avión era durante la noche. Y de pronto me hablan que el avión se había caído, estrellado, no sé cómo fue el accidente de Lanchile, era la línea. Me dijo, siempre lo supe. Luego, otra hija que me dijo, yo supe cuando mi mamá tuvo cáncer. Dije, mamá, tú tienes algo, tienes que ir a checarte con el doctor. Y la hija supo. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿qué es esa intuición? Antes de que sigas con eso de lo que es la intuición, te quiero preguntar algo. Y creo que con el trabajo de la meditación y el silencio y la autoreflexión y todo eso, me ha abierto un camino de escucharme mejor y tener más alerta a esta intuición. Pero tengo ciertos miedos, y esa es la pregunta que después quisiera que desarrolláramos, sobre la respuesta, ¿cómo distingues cuando esa alerta viene de ese miedo que te da a volar? Por ejemplo, que ahora, desde que soy mamá, tengo eso latente y me dan mucho miedo los aviones. Y mi mente, mi ego, trata de frenarme todo el tiempo para no hacerlo, ¿no? Porque sabe que tengo miedo. Y entonces, desguédate, tu hija está llorando porque seguramente algo va a pasar. Y entonces, ¿cómo distinguir ese miedo o esa inteligencia cuando te está dictando algo de frenate? Qué bueno que lo preguntaste porque es muy fácil confundirla con miedo, con deseos, con algo misterioso o con adivinanza, una divina que te va a decir. No. Sí. La voz del corazón la vas a distinguir porque viene de otro lugar. La voz del cerebro, de la razón grita, la del ego grita. Es muy como el niño que te jala el pantalón para que le pongas atención. Muy berrinchudo, sí, cierto. Te lo dice, está como muy constante. La voz del corazón es algo que lo sientes aquí y muy profundo. Y tienes una certeza, una certeza muy distinta al miedo. Ok. Pero hay que ser muy, estar muy en contacto contigo para poder diferenciar de dónde está viniendo. Los miedos, uf, o sea, bueno, si las mamás nos dejamos llevar por los miedos, yo tengo... No, no, no. Los tendríamos enjaulados. No, bueno, enjaulados. Sí, claro. Pablo, el mismo Pablo que te estoy contando. Ay, este Pablo, el de Canjún, qué bárbaro, niño. Este Pablo se transporta en moto, viaja en moto, hace viajes de aquí hasta no sé dónde, en moto a Chiapas y regresa en moto. Si yo dejo que mi mente se vaya, olvídate. ¿Lo frenaría tu miedo, no tu intuición? No, no lo frenaría, punto, primer punto. No lo frenaría, pero sí sufriría mucho. Sí. Entonces, no ayudamos en nada. El miedo tiene el poder de atraer aquello que le temes. Entonces, eso es lo que a mí me frena. Trato de envolverlo en una nube blanca y me quito de la mente eso y pienso lo feliz que es arriba de su moto. Punto. Es lo único que me toca y es mi trabajo hacerlo, no su trabajo. Es mi trabajo. Pero si regresamos a la intuición, te decía, fíjate, Einstein decía que la intuición era lo único que importaba finalmente. Luego, Steve Jobs, ¿te acuerdas? Él dio un discurso. En Stanford, creo. En Stanford, donde dice, jóvenes, escuchen su intuición, lo demás es irrelevante, escucha tu intuición. Y en Australia, en una universidad de Australia se hizo un estudio, es una universidad solo para determinar qué es lo que hace a los empresarios exitosos múltiples veces. Porque este es exitoso en esto y luego hace esto y es exitoso y este es exitoso y hay que estudiar puros casos de gente exitosa en el mundo. Y los entrevistan y todo. Bueno, la conclusión, el 80% de ellos seguía por su intuición. Mi papá es un ejemplo de ellos, Pusmita. Mi papá no tuvo escuela. Su papá se murió cuando él tenía un mes de nacido. Mi abuela, de esa época, acostumbrada a no hacer nada, el que trabaja con mi papá, mi abuelo, le robó todo el dinero y mi abuela se queda de un día para otro sin dinero. Mi papá tiene que ir a la escuela de gobierno, a la Benito Juárez, porque mi abuela no tenía con qué pagar. Y hasta sexto primaria puede. Ya no tenía mi abuela dinero para pagarle secundaria. Y en eso un tío le dice, ¿por qué no te metes de soldado, hombre? Ahí no te cuesta. Entonces mi papá se metió por vocación, por hambre, que por vocación con vechica. Y bueno, entonces él dice que se le desarrolló, porque además fíjate que antes había mucha más intuición en la humanidad, en que ahora confiamos en nuestros sistemas avanzados y la razón y la lógica y la tecnología. Y hemos cancelado y olvidado ese don que todos tenemos en el cuerpo, que es ese saber. Es como un cofre de tesoros que tienes aquí adentro y que está completamente olvidado. No lo hemos abierto. Cuando tenemos la capacidad y cómo se abre, exactamente con lo que mencionaste hace rato. Contacto con la naturaleza, silencio, meditación, preguntarme a cada rato qué siento ante esta circunstancia, observar a la gente. Hay un ejercicio que puedes bajarle el volumen a la tele y tratar de averiguar o de sentir qué es lo que está pasando. Para que se te desarrolle eso que está más allá de lo que la mente ilógica y la rapidez nos dice. Entonces, en una reunión es muy divertido observar la energía de la gente, qué estás sintiendo. Pero como las máscaras son muy fáciles de cubrir la intuición, las máscaras son, ¿cómo estás? ¿Qué te ofrezco? ¡Ay, mira qué bonito traes tu pelo! ¡Ay, siéntate! Pero eso que sentiste al llegar a un lugar, eso que sentiste, a lo mejor rechazo, a lo mejor aceptación, lo que sentiste, lo cancelamos porque se nos fue por las máscaras toda nuestra actividad cerebral y cancelamos la intuición. ¿Hay personas que naturalmente nacen con esta habilidad, con esta intuición más desarrollada que otras personas? Es que hay tres tipos de intuición. Es la intuición sensorial. Hay gente que es muy sensitiva a percibir la energía de un lugar. Cuando va a temblar, cuando yo me entrené en todo esto y estudié todo esto con el Instituto HeartMath, me acuerdo que nos decía... ¿HeartMath? HeartMath. El científico nos decía, hay gente que sabe con 15 días de anticipación cuando va a haber un temblor. Yo decía, no, ahora sí, ahora sí, exactamente. Ya se la voló. O sea, ahora sí, ya. Bueno, doy clases hace seis años y he tenido a dos alumnas, en que me dijeron las dos, que sintieron perfectamente, una en Los Ángeles y que el marido le decía, bueno, de bruja no la bajaba, vamos a comprar agua, vamos a niños, hoy los quiero afuera porque ya va a venir el temblor. Se divorció porque dice que dijo que era una bruja, pero no por eso, obviamente. Sí, sí, sí. Pero ella dice, siempre lo sentí y como con 10, no me acuerdo los 10, pero con mucho tiempo de anticipación yo sentí. Y luego, otra que tuve, en Acapulco, estando con sus hijos cenando en un restaurante, dice que de pronto volteó a ver la lámpara, eso es una lámpara, y que le dijo, niños, vámonos ahorita. ¿Por qué, mamá? Porque va a temblar. Vámonos ahorita. Se salieron y el temblor fuertísimo, uno fuertísimo que hubo en Acapulco. Entonces, sí existe esa sensibilidad sensorial, o por ejemplo, piensas en alguien y te llama por teléfono. Sí, sí, sí. O otra es, por ejemplo, si yo estoy volteada para allá y hay una persona que me está viendo. Yo también puedo sentirlo. Sí, lo sientes. Y por eso es tan difícil hablar en público. Porque, o sea, te... Todas las energías te... Toda la mirada, la mirada tiene una carga. Y te distraen. Y por eso sientes cuando alguien te está viendo. La energía de la mirada, hace cuenta que es alguien que te está tocando cuando eres sensible a eso. Y entonces, cuando alguien habla en público, cancela todas estas energías, ¿o qué hace? No, no, no. Por eso es que la gente es lo más estresante, después de la muerte, hablar en público. Sí, eso es. Porque el enfrentarte a la energía de las miradas de todas las personas, tienes que tener un aplomo o un trabajo educado para poder aguantarlo, ¿no? Pero bueno, regresemos a la intuición. Pero es la sensibilidad energética. Ok. Otra es el conocimiento implícito. Eso que guardaste en el disco duro de chico porque viste una abuela o un tío, escuchaste una clase, una maestra, te enseñó algo, viste algo, experimentaste algo, que se te quedó grabado. Y de pronto, ahora de adulto, dices, oye, ¿cómo le haré para esto? Y vas manejando o estás bañándote en la regadera, pues, cuando menos estamos usando la mente y de pronto el conocimiento aflora. O te entra la llamada y te olvidaste de lo que estabas buscando, pero tu subconsciente, cuando tú estás dormido, sigue trabajando en esa idea que le mandaste. Entonces, ojo, cuando tú quieras acudir a tu intuición, tienes que darle la pregunta muy concreta. ¿Qué hago frente a esta situación? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, pero hacelo muy facilito, como si fuera un niño. Y te sale, te sale el conocimiento y de pronto la certeza. Y te viene la certeza cuando este centro, este centro y este centro de inteligencia están alineados y es cuando dices, por aquí es. ¿Ya sabes? Mientras no se alinean los tres, estás en, ¿qué haré? Y le consultas a la tía y a la prima y a la madre. Pero no se alinean naturalmente, no se alinean así, de repente un día amaneciste y los tres chakras estaban alineados. ¿Trabajas en alinearlos? No, es que los chakras son distintos a los centros de inteligencia. Son neuronas que tenemos en las tres áreas, en el vientre, en el corazón y en el cerebro. Y son neuronas que toman decisiones independientes, neuronas que saben, que perciben, que tienen sus propias cualidades. Y es un saber de certeza, cuando yo, cuando Pablo mi esposo era mi novio, tuve un año a dos galanes que me pretendieron, era Pablo, que no era físicamente lo que me encantaba, ¿no? Y otro que era el popular, bailaba divino, simpaticísimo, bueno, yo, y yo que me gusta lo social, yo quería con este. Pero este otro niño se me declaró 200 veces y yo decía, este no es. Y cuando Pablo se me declaró una vez después de un año, aquí, aquí supe, este es, este es y esto es lo que importa y voy a ser feliz, voy a cumplir mañana, 49 años de estar felizmente casada. Entonces, hay que abrirnos a la intuición ya como conclusión, cómo hacerlo. De veras, silencio, la meditación, salir a la naturaleza sin audífonos. No vayas oyendo un podcast, no vayas oyendo música, sal y escúchate, escucha la energía de los árboles, escucha las hojas, escucha el viento, date el permiso de estar, de escuchar tus pensamientos. ¿Sabes por qué usamos todas esas cosas? Porque no queremos oírnos, Luzma. No, claro que no. Estamos huyendo. Está todo el día hablando la mente y queremos silenciarla y entonces más bien le metemos ruido, más ruido. Pero más adentro de la mente no queremos ir a zonas que no nos gustan, no queremos ir a lo profundo de nuestro ser, cuando es una luz hermosa, que la hemos como cubierto con muchas capas por temor a sufrir, ¿no? Entonces, evitamos, evitamos, evitamos ir a zonas que nos muevan. ¿Y qué más? Y la última conclusión sería, yo antes de que te despidas quisiera, obviamente, este recurso, poder hacer que los hijos, que cuando son pequeños, creo que tienen mucho más intuición en este sentido. Ah, uf, bueno. Y cómo nosotros como madres no cortárselos, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo, cuando era el campamento de primaria y se iban los niños a un campamento, Luciana, mi hija, me dice, ¿sabes qué, Emma? No quiero ir. Pero hazte cuenta que era primero de primaria. Y yo, Lu, ¿cómo que no quieres ir? Hermosa, es padrísimo a la onda de los camps, va toda la generación, hay maestros, los están cuidando todo el tiempo. Órale, ve, siempre muy apegada a mí y como más de casa, o sea, diferente, Lu, muy observadora, de chiquita decía que veía presencias, cositas así. O decía, hoy tu luz es de tal color y, intuición es así. Bueno, total, le dije, ¿sabes qué, preciosa? Pues no vayas, o sea, si sientes que no es un lugar en donde quieres estar. Total, entraron buscando a unos narquetraficantes en Valle de Bravo, armados, donde todos los chavitos estaban acostados, los encendieron, las luces, así, con... Horrible. No fue. Entonces, siento que, claro, como madres tenemos una intuición, pero ellos mismos también traen la suya y hay que... Y mucho más. La intuición de un niño... En subir de sus vidas, ¿no? Sí, es que venimos con ese regalo y ese don todos y lo vamos cancelando y cerrando ese cofre hasta no usarlo. Pero los niños son súper perceptivos. En una de las alumnas que tuve, ella era vendedora de bienes raíces. Entonces, dice que cuando le tocó vender un departamento en donde había habido una tragedia, no me acuerdo si habían matado al señor o si había... O el señor había matado a la señora, ¿no? Un drama. Y ella era la vendedora. Entonces, dice que lo llevó. Y llegó una señora que le gustó, que le dijo, ay, oye, mira, el departamento está bien, el tamaño, me gusta. Y que el niño dijo, mamá, aquí no. Aquí no me gusta, mamá. No, por favor, mamá, aquí no. Y dijo, y no sabes, y no fue la primera vez. No sabes la cantidad de veces que los niños me han tirado a la venta. ¿Por qué? Las ventas. Porque hubo pleitos, muchos, muchos, muchos... Sentía las energías. Y se queda la energía impregnada en las paredes. Y no sé si te pasa, entras a un lugar y sientes la energía del lugar. Aunque no haya muebles, aunque no haya personas, se queda impregnada. Y los niños, ¿sabes quién nosotros? Los perros. Los perros son muy sensibles a percibir quién no los quiere, quién les tiene miedo, quién son muy sensibles. Los caballos también. O cuando alguien además no te cae bien y ni siquiera conoces a la persona. O sea, dices, ¿por qué estoy juzgando este libro que no he leído solamente por la apariencia? ¿No? Pues no. Y así, Fátima tiene una persona en específico que no le late. Y Fátima es mi hija chiquita y es muy amable con ella y tal, pero nada más no. Todavía no descubro por qué. Ella sabrá dentro de ella por qué esa persona nada más no. Pero pues hay que, es lo que te quería decir y es a lo que quiero invitar también a las mamás que nos ven y que nos escuchan. Que sí es muy importante que dejemos y que confiemos también en lo que ellos nos dicen y que ellos se dicen a ellos mismos. Y que van como labrando este caminito de intuición. Y no hay que cortárselos. Ay, pues muy bien. Yo intuyo que quisiera invitarte a otro programa en Caminos con Luz. Ok. Mi inteligencia intuitiva me lo indica. ¿Vienes otro día? Claro, con mucho gusto. Te quiero con todo mi corazón. Gracias, igualmente. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en explorando este camino de intuición que es el que nos lleva a la luz finalmente. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente y pues, si te gustó, compártelo. Y si no, también ándale, no seas así. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.